Desde el Poli conocemos la importancia de una buena comunicación, por eso desde el Comité de Representantes Docentes te invitamos a conocer Profes en Acción Voces que Transforman, un espacio de comunicación en el que los profes podremos compartir sugerencias, recomendaciones y propuestas desde el ámbito académico. Si quieres conocer más, da clic en el enlace de la biografía. Politécnico Gran Colombiano